¡Hola! ¡Buenas a todos otra vez! Acá estamos, esta vez con Secret Sam. Secret Sempai. ¡Hola! Después de esa carrerita. Muy bien, gracias, señor Nevisia. Así es aquí, señor Secret. Voy a estar comentando la carrerita aquí de los muchachos. Yo era el que estaba corriendo hace rato en la Ritú. Así que, pues, nada. Vamos a darle y que gane el mejor. Y nada, que lo disfruten, muchachos. Vamos a hablar un poco de los runners mientras empiezan. Pero ya estamos en eso. Tenemos un poquito de información acerca de los 3 runners. A ver si les puedes explicar un poquito a la gente. Sí, exactamente. Bueno, aquí vamos a ver al señor Arrifan de nuevo. Quien en el anterior juego estaba corriendo también. En el Resident Evil 2. Señor Arrifan que hace poquito hizo PB. Ya está en 42 minutos con 50 segundos, más o menos. Es un gran PB, gran corredor de nuevo. Uno de los mejores runners de Ritú. Y ahora lo vamos a ver en R3. Así que, gran candidato a ganar. Por el otro lado, tenemos al señor Eclair Box de Chile. Que es un grandioso runner. Está mejorando mucho en un tiempo abismal. Así que, también, props para el señor Eclair. Esperemos que le vaya muy bien. Que todos tengan buenos RNG. No, mentira. Que les den memes. Denos esos memes. Y, bueno, finalmente tenemos al señor Pyramid. Que es uno de los mejores runners de estos juegos que hay. Actualmente tiene un PB de 41-14. Está en la tercera posición del mundo. Pero, perfectamente, él puede lograr un récord mundial en cualquier momento. Solo es cuestión de que tenga un poquito de suerte. Y ya está. Así que, también, uno de los mejores runners de Ritú. Él empezó ahí. Me enseñó muchas cosas a mí. Así que, es una gran persona. Gran corredor. Y vamos a verlos aquí en acción. Así que, nada. Muchitos. Es como decía siempre. Por ejemplo, si en la carrera anterior dije que el peso pesado era Secret. El peso pesado ahora sería Pyramid. La verdad que está siendo muy consistente. El champ. Con sus carreritas. Está muy... Con mucha paciencia tratando de conseguir ese sub 41, ¿no era? 41, sí. Sí, sub 41. La cuestión no es fácil conseguir un sub 41. Con un poquito de suerte. Con bastante suerte. Si él lo puede manejar, lo puede llegar a tener, ¿no? Como lo tuvo Orchlon. Y, bueno, él se lo merece también. El palo, dice Rebe. Sí. Bueno, lo que pasa es que este juego, ya vamos a ver. Hay muchas cosas que son como tal RNG. Es decir, producto de un RNG. Que, bueno, pueden cambiar el run 100%. Puede ser muy bueno. Pero si pasa algo, digamos, mala suerte. Eso te va a quitar mucho tiempo. Así que este es el mayor problema de este juego. Comparación de los que vimos anteriormente. Arry 1 y Arry 2. Este juego, pues, puede, digamos, en una carrera es una locura. Puede pasar cualquier cosa. Así que es muy divertido mirarlo. Y eso está bueno. La verdad que el hecho de que haya mucho RNG lo hace divertido. No para los runners, sino más bien para la gente que ve el stream. Porque quiere reírse, quiere memes. Entonces, eso es lo que busca la gente. Y creo que esta carrerita va a ser prometedora. Además, si tenemos tres participantes que acaban de empezar. Empezaron. Podemos ver que las chances, por ejemplo, de conseguir alguno de los tres que consiga una Quagyur, por ejemplo, se incrementan. Por las lógicas de las matemáticas. Bueno, vamos a ver. A ver, digamos, que señor Pyramid. Bueno, ahorita la sincronización la vemos ahora en un momento. Por ahora vemos a Claire en la parte izquierda arriba. Pyramid en la parte derecha arriba. Y abajo está el señor Arrifan. Listo. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué expectativas tiene el señor Nevermore? Bueno, yo las expectativas que tengo es que salga mucho RNG. Pero además de eso, que puedan... Muchos memes. De alguna manera puedan arreglar esos errores, ¿no? Porque eso también es lo que denota las habilidades de un jugador. Que puedan, por ejemplo... Gracias a esos reflejos, arreglar rápido los errores para seguir la carrera. Es como decía uno de los mejores cantantes del rock. El show must go on. Eddie Mercury. Exactamente. Sí, eso que dices es muy importante. Cuando pasa algo, saber arreglar el error, tomar decisiones. Hace parte de las skills de un runner, a mi parecer. Y estos runners que estamos viendo aquí, todos tienen grandiosas habilidades en esos sentidos. Así que vamos a darle. Bueno, aquí en el pick-up de la llave, como pudieron ver, se utiliza una técnica que se llama el DIC. Sí, o DIC, que es el Delay, Input, Cancel. Lo que se hace aquí es que se utiliza una tecla específica asignada a dos botones. La izquierda y la derecha. Para que se cancele el tiempo que, digamos que tienes que esperar hasta poder un Delay Yes a un objeto para agarrarlo. Lo mismo pasa en algunas puertas, escaleras, etc. Entonces, esta técnica no se utiliza en R2 y R1, aunque existe, pero es prácticamente imposible. Y sin que hay un rumor en R2, ¿no? Sí, o sea, de existir existe, pero es complicado hacerlo, es muy complicado. En cambio en R3 tenemos un poco más de ventana para hacer el DIC. Así que van a ver que apenas los muchachos agarran un objeto, inmediatamente lo agarran. Eso es parte de la skill y es una cosa que toma bastante, digamos, en desarrollarla bien. La verdad es que lo más interesante desde el run, perdóname que te interrumpa ahora, es ver los runs, ver tres runs seguidos que no haya reset en el basement. Eso me parece totalmente placentero y casi orgásmico, diría yo. Exactamente. Es como, wow, no hubo reset, por favor. El basement, todos tuvieron gran basement, así que eso está bueno, eso está bueno. Bueno, ahora, a ver, por ahora vemos que Pira parece ir a la delantera. Como decíamos, bueno, en este juego la suerte juega un papel importante, pero no es lo único. Digamos, también debes saber hacer buenos DICs, buenas líneas, buenos pick-ups, etc. Así como en R1 y R2 que ya vieron. Así que no todo es suerte, un porcentaje de suerte, pero no todo. Así que es importante hacer las cosas bien. Además es un juego que está muy, muy optimizado, al igual que la categoría de Leon A y de Resident Evil 2, porque ya hay mucha gente que lo está jugando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hay mucha optimización en este juego. O sea, que, digamos, el campo de libertad que tiene uno para accionar en varias cosas es bastante estrecho, digamos. Así es. Bueno, vamos a ver al señor Pyramid, le salió Neymar, ese zombie que está en el suelo lo llamamos Neymar porque está siempre ahí tirado sin hacer nada. Ahora vamos a ver qué suerte tiene en el Locker. En el Locker podemos tener una de cuatro combinaciones, puede ser 0-1-3-1, 40-11, 0-5-1-3 y 43-12. Creo que al Pyramid le salió la tercera, no oí bien, pero no está mal, no es un Malar en G. A Eclair tampoco tuvo Malar en G, está bien. Y vamos a ver a continuación una de las partes más importantes del juego, que es si te sale Magnum o Launcher. ¡Oh, me definió Launcher! Perfecto, Launcher. Bueno, entonces, ¿qué pasa muchachos? Hace poquito, como hace un mes, dos meses, se hizo legal una herramienta que se llama el G.L.Tool, para que tú decidas si quieres tener Magnum o Launcher. ¡Oh, mira! A Eclair también le salió Launcher, perfecto. Bueno, estoy teniendo mucha suerte a todos y bueno, la verdad que eso es... ¿No vi a Reefance y le salió Launcher? No sé. A ver, vamos a ver. No. Creo que no vi. No, no. Digan ahí en el chat, digan ahí en el chat. No, a Reefance le salió Magnum. Entonces, ¿qué pasa? Esta nueva herramienta permite que si te sale Magnum, te la cambia Launcher y viceversa. Entonces, eso fue algo que los runners se pusieron de acuerdo para implementar, para que fueran más amenos los runs. Porque de no ser así, pues había muchos resets, etc. Eso creó una famosa grieta, como le diríamos acá en Argentina, sobre los que piensan que quieren más GLTool y los que piensan que no es necesario, ¿no? Pero bueno, todas las posturas son respetables y por eso es necesario que la comunidad se hagan estos votos, ¿no? Porque para eso estamos. Sí, exactamente. Eso es lo importante, que se hizo una votación y se decidió lo que la comunidad quería. Hubieron votos de no, de sí, ganó el sí y ya está. Entonces, aquí perfectamente ven que si el señor Arrifance, en la parte de abajo, le salió un Magnum, más tarde va a tener así de la nada el Naval Launcher. Así que no se van a sorprender ya. ¿Vos así que estás de acuerdo de que hacen el GLTool en esta carrera? Bueno, en la carrera, pues, la verdad es que no es muy relevante. Pero digamos, para un PB, yo sí voté que no. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? La mayoría de runners votaron que sí, que querían el GLTool, así que pues es respetable. Yo también aprovecho de decir que no quería que se apruebe el GLTool, más allá de que yo no soy un runner de Resident Evil 3, pero me parece que está bueno mencionar que si uno elige y tiene esa responsabilidad quizás ontológica, filosóficamente hablando, de elegir, uno tiene que bancársela, es como diríamos en Argentina, ¿no? Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, si te gusta el Resident Evil como tal, y elegís hacer una speedruns, eso viene incluido con muchos RNG, y uno de ellos es bancarse la magnum. Pero bueno, está bueno que también haya categorías de esta manera, y que también los runes que estén en el Leverborn estén, si usaron GLTool o no, ¿no? Sí, no, está bien, en el Leverborn de speedruns.com tú puedes ver si usaron el GLTool o no, así que para mí está perfecto, ya no hay discusión ahí. Así que bueno, vemos el señor Pyramid a la delantera todavía, ya va por la gema azul y lo vemos con buen tiempo. No podemos saber ciertamente quién está a la delantera en el IGT, o sea, en el tiempo del juego, pero por ahora parece ser que Pyramid está ganando. Como pueden ver, la técnica de Pyramid es muy buena, todas sus líneas son muy buenas, porque bueno, ha practicado mucho, todos los días lo vemos correr. Ese zombie después de agarrar la gema es RNG, ¿no? Si sale turbo también. Sí, sí, hay alguna forma como que no te sea tan RNG, pero, uh, mira, a Claire lo cogió el zombie precisamente. Sí, ahí está, eso era justamente lo que quería preguntar. A veces sí haces una línea como que no te coge mucho, pero yo diría que es RNG, sí. Así que aquí hay mucho RNG, el comportamiento, son amigos, es súper RNG, y bueno. Vamos a ver con el pasillo este. La puerta de la muerte, señores. Esa puerta da miedo a la que acaba de pasar. Creo que R-Fan está en el medio, ¿no? Sí. Uh, aquí vemos a Pyramid con el RNG de los perritos. Buen RNG. Si no te salen perros, te salen zombies, y como te salen zombies tienes que disparar a los dos barriles de fuego, así que pierdes como tres segundos. No suena como que fuera mucho, pero... Ah, déjame, déjame contar, ya que decís eso, déjame contar una anécdota que ya la tengo pensada de hace montón. Porque es graciosa, digo, una vez yo estaba viendo uno de los RAM de Pyramid, y se me, como que se me empezó a trabar los frames, ¿viste? Entonces, yo le di... ¿Viste que además a esos perros le dicen los hot dogs? Porque salen por el fuego y demás. Y como se me empezó a trabar los frames, quedó un perro, quedó con el lomo como si fuese... En vez de fuego, quedó como si fuese... Como con el lomo amarillento, ¿viste? Sí, sí, sí. Como si fuese con una crema. Entonces yo digo, ¿pero eso qué es? Un mayonesa, la mayonesa. Por eso le dicen los hot dogs con mayonesa. Y Maxi me dice, el refán me dice, ¿pero qué es eso con hot dogs con mayonesa? Sí, sí, me ha pasado. El perrito tiene como un queso encima de él, mayonesa. Claro, claro. Se ve todo nutritivo. Así que... Sí, son de las peculiaridades que hay en este juego. Bueno, aquí vemos a los muchachos cogiendo... Aquí por primera vez el libro. En la estatua van a tener que ir dos veces. Vemos que Claire ya está en caution, lo cual no es bueno. En un run quieres guardar el spray que se coge hasta después de que coges la batería. Y bueno, vemos que Claire está teniendo mala suerte ahí. Tuvo que usar el pass, el spray. Y vamos a ver qué pasa ahora en el segundo round, ¿no? Sí, es inevitable usar el pass acá, ¿no? Me parece que más tarde o temprano siempre un pass se usa. No sé qué piensas vos. Pues no es imposible. Hay casos en los que puedes pasar sin no damage. Digamos que no te tocan, pero es muy, muy complicado. Tienes que tener suerte. Que el zombie se vaya a un lado, que no te haga turbo, así como le hizo a Pyramid, donde está cogiendo la batería ahora. Ahí va a tener que recibir la mordida. Entonces es muy complicado porque es más suerte. Pero es posible. ¿Quién está más avanzado? Pregunta Hanna. Creo que el más avanzado es Pyramid. Por ahora va ganando el señor Pyramid. Ahí lo vemos con ese dodge que no es nada fácil de hacer. Donde está el... El... Tomó muchas mordidas acá, ¿eh? Ese zombie, para doshear aquí en este juego, de la forma en que lo hizo Pyramid, apenas... Cuando estás cerca al zombie y él entra en su animación de morder, debes apretar ligeramente el botón de apuntar. Eso hace que Jill haga un E-Dodge, lo que llamamos E-Dodge, que es un Emergency Dodge, o sea, un esquive de emergencia. No es muy fácil de hacer y toma tiempo como, pues, cogerle el tiro. Y también a veces depende de muchas variables que es como muy aleatorio, digamos. No es RNG, pero a veces tiene tantas variables que es complicado. Esos dodge los van a ver mucho. Pero digamos que con una buena habilidad se pueden hacer 100% E-Dodge. Pues sí, digamos que sí. Pero tendrías que ser muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, Harry Fan, yo he visto que él hace unos dodge muy buenos, es muy consistente. Creo que es de los más consistentes que he visto con esos dodge. Pero sí, depende de varias cosas. Es curioso cómo hay algunos... Por ejemplo, hay ciertos zombies en las que es más probable que los runners hagan esos dodge y no a todos los zombies. No sé si será por una cuestión de tiempo, porque a veces se pierde más tiempo haciendo el dodge que tomando la mordida. Entonces hay que calcular eso, ¿no? Ajá, exactamente. A veces si no haces bien el dodge, si dejas hundido mucho tiempo el botón de apuntar, Jill va a quedarse apuntando en la animación de apuntar. Así que incluso si haces el dodge, entra en la animación de apuntar y, pues, te va a morder igualmente porque no puedes correr mientras apuntas. Así que es un poco arriesgado. Tienes que saberlo hacer y a veces tomar la decisión correcta. Guau, ¿cómo sería un mod donde te permitiera correr mientras vas apuntando, no? Sería un locurón. Sí, por ejemplo, en el Dino Crisis te puedes apuntar y correr, lo cual es una gran invención. Me hubiera gustado que hubieran implementados aquí. No, gracias a Capcom, pero... Bueno, ahora vamos a... Me estaba olvidando del Dino Crisis. Eso es un muy buen punto, ¿no? Ajá, ahí puedes correr y apuntar, lo cual a mí me parece súper útil. Ahora vamos a la farmacia, la famosa farmacia. Y entonces vamos a explicar rápidamente la dinámica. Aquí se... Ajá. A ver, déjame preguntarle a la gente antes de... De... De explicar. ¿Qué quiere, gente? ¿Qué va a salir ahora? A ver, ¿qué va a salir? Escriban, escriban. Ahora sí, si quieren... Hagan sus apuestas, señores. Bueno, entonces aquí en la farmacia tenemos tres posibilidades de código, lo que es el Safsprin, Adravil o Aquacure. Se sabe que, bueno, el Safsprin, por mucho ensayo o error, se ha demostrado, tiene la mayor probabilidad de salir, así que probablemente se haga Safsprin el pirámide aquí. Exactamente. Aquí también incluye tu habilidad de escribir. ¡Oh, no! Safsprin no fue el señor pirámide. Mala suerte. Sí, algo así es. Bueno, Safsprin, Adravil, ¿no? Bueno, es un meme que tenemos del señor Arrifan. A ver, vamos a ver qué le sale al señor Arrifan hablando de él. Listo, pirámide, Adravil. Tima ganó con el Adravil. ¡Oh! Tenemos a Adrifan que va a jolear Adravil. Ah, vas a jolear, ¿eh? Muy bien. ¡Ah, güey! ¡Eh, muy bien! ¡Ah, bueno! Esto es el Adravil. ¡Yay! ¡Adravil, sí! ¡Buenísima, Maxi! Yolo Adravil. ¡Oh, Eclair también! Yolo Adravil. A ver. Muy bien. ¡Oh, no! Eclair sí tuvo mala suerte. ¡Oh, no! Vamos a ver si hace Safsprin. Fio mal, que vio mal. ¡Oh, no! No quiero que le salga a Coquitur, que no le salga a Coquitur, que no le salga a Coquitur. ¡Oh, my God! ¡No! ¡No, Eclair! Es lo interesante de las carreras, esta. ¡Oh, my God! Le salga a Coquitur. Eso es lo que la gente quería ver. ¡Oh, no! ¡Lo escuchó mal! ¡Le faltó la E! ¡Le faltó una E! Bueno, esto es lo que decíamos. Te puede salir. O sea, Safsprin, Adravil o AquaCure. AquaCure es el que menos probabilidad tiene de salir. Y, precisamente, a Claire le sale. Bueno, eso es a lo que llamamos mala suerte. Va, Darengi. Kill me, please. Igual la que estaba viendo no solamente no tipeó la última E, sino que puso una C después de la Q. Entonces, ahí ya tampoco se... Por más que hubiese puesto la E, también estaría mal. Y ahí entraría quizás en una confusión, ¿no? Porque habrá dicho, ¡Bum! ¿Qué pasó acá? Sí. Si pones una letra después de que hayas teclado el comando correcto, no pasa nada. Digamos que AquaCure L está bien, te lo lee. Pero si hay una letra aquí en el medio, ya no. Bueno, Claire, un poco de mala suerte ahí. Vamos a ver si se repone. Todavía falta mucho. Puede pasar cualquier cosa. Hay muchos lugares en los que se puede ganar mucho tiempo. Así que vamos a ver. Si el Pyramid sigue en la delantera. Sigue en la delantera, incluso con el Yolo de Maxi, ¿eh? Sí, es verdad que el señor Arifan, Maxi, yo leo, es decir, fue a la segura de Adravil y tuvo suerte. Eso también se puede hacer. Digamos, si tienes suerte y te sale la primera, lo que sea que hayas escogido, pues buena suerte ahí. Igual yo estimo mucho a los jugadores que también confían en sus corazonadas, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de Maxi. Exacto. Que son impredecibles de alguna manera. Me pasaba también cuando veía Ripples de Warcraft 3, que también no sabías cómo iba a armar la base y demás, pero confiaban en su corazón, en el corazón de las cartas. Exactamente. En el corazón de los Aranji, ¿no? Sí, todos ahí poniendo el SRG, el SRG, chicos. Sí, exactamente. Bueno, Pyramid, vamos a ver, van a entrar aquí a coger el aceite. Vemos que aquí hay un puzzle. Es un poco complicado de explicar, pero tiene ciertas soluciones, así que basta con aprendértelas. Y ya está. Oh, no, se salió del puzzle. Bueno, le tocó a B. Vamos a ver. Este puzzle es el más difícil para aprender, ¿no? Oh, no, la puso más. Todavía es como que no le caso la vuelta a esto. Sí, el puzzle es complicado de explicar así, si no lo hacemos detenidamente, así que es mejor. Pero bueno, ahí vemos el Pyramid, un poquito de error humano, lo cual es raro en él, pero está bien, lo arregló. Y ya. Vamos a ver al Maxi. Maxi es muy bueno con este puzzle, es muy rápido. ¡Ve! También se salió. Estos muchachos están... ¿Qué está pasando en esta carrera? Están de cuñada. Pero qué pasa, muchachos. Pero qué está pasando. Vamos, muchachos. Bueno, lo bueno es que ahí se pone más parejo. El Arryfan no está tan atrás. Así que... Vamos a darle. Bueno, acá hay que hacer una buena línea para que Nevesis no te agarre. Parece fácil, pero bueno, requiere cierta práctica, ¿no? Mucha gente, bueno, digamos que en sí la carrera parece fácil en su totalidad, pero ya cuando uno quiere llevarla a cabo es realmente algo exhaustivo. Sí, exactamente. Lo que dices es muy importante porque, bueno, uno cuando no ha jugado esto, uno dice, ah, bueno, sí, correr ahí, mover el muñequito, pero no, cuando te pones a jugar la cosa cambia mucho y es cuando te das cuenta lo difícil que es. Así que, máximo respeto a estos runners, todos muy talentosos. Correr Arrytree no es fácil. Nadie puso, después de tantos runs de este juego, y nadie puso F por Mijail, ¿eh? Nadie puso un F por Mijail que siempre está dando su vida para que nosotros hagamos nuestros runs. Así es. Yo no sé, pero para mí F por Mijail. Bien, aquí vamos a llegar a el Train Crash, que es una de las partes como donde más se analiza qué tan bueno está Turrón. Creo que el mejor Train Crash que se ha hecho es un 1844 y 1845 de Orchelon y Pyramid, respectivamente. Es un tiempo de locos. Aquí vemos que el Pira hizo como un 19, no alcancé a ver bien, pero es muy buen Train Crash. Creo que al menos en el RTA tienen como 20 segundos de diferencia, más o menos, entre Arryfan y Pyramid. Ahí en el chat de los chicos, papá, nos están ahí poniendo F por Mijail. F por Mijail, chiquit. Bien, Early Powders. Pira. Bueno, aquí vamos a explicar rápidamente, puedes tener Early Powders o Late Powders, es decir, granadas, que diga, pólvoras tempranas o tardías. Si te salen tempranas, haces una cosa diferente. Si te salen tardías, haces una cosa diferente. Básicamente es la forma en la que combinas las pólvoras, las cosas que coges y cómo matas al Nemesis. Cuando se salen Early Powders, es decir, tempranas, pólvoras tempranas, ahorras un poco más de tiempo matando al Nemesis si lo haces bien. Así que vamos a ver cómo le va al señor Pyramid. No vi qué le salió al señor Arryfan. Arryfan le salió a Early Powders también, ¿eh? Ah, listo, perfecto. Early Powders para Maxi también, Early Fan. Vamos a ver qué sale a Eclare. Vamos a ver a Eclare. A ver, Eclare. Early Powders también, perfecto los tres. Bien, llegamos a la Music Box con el señor Pyramid. Vamos a ver qué Arryfan tiene, a ver si alcanzo a ver porque estoy bien ciego. Uf, no veo nada. Veo un pixel. ¿Ya puede ver cuántos cambios son? No sé. A mí no existen, no existen las palacas ahí. Bueno, la verdad no veo, pero... Pero bueno, aquí en la Music Box puedes tener desde uno hasta seis cambios. Entonces, entre más cambios, pues más movimientos tienes que hacer, más tiempo vas a perder. Dos cambios. Dos cambios. A Pira es buenísimo. Aunque lo hagas bien, también necesitas hacer bien tus inputs. Es decir, un di rápido las teclas para que no pierdas tiempo. A Refan creo que veo un cambio. Creo que dos cambios, no veo bien. Vamos a ver a Arryfan. Sí, creo que dos. A ver. ¡One change! Uno, uno, uno. Uno de Arryfan, ¿qué? Poggers. El señor Black Labamba está quizás un poco en el futuro, nos está diciendo cómo van las cosas. Sí, o en el futuro con mejor resolución. Bien. A ver. Vamos ahora al siguiente puzzle, que es el reloj. En el reloj pues tenemos varias soluciones, siendo algunas más rápidas que otras. Y dependiendo de la hora, esta parte es importante. Ven a Pyramid, cuando entra al cuarto, en ese momentico que pasó ahí, tiene que mirar la hora del reloj del medio. Dependiendo de la hora que sea, pueden ser las 5, 7, 9 o 11, en esta categoría, va a escoger una forma de ponerlas, que son estas como piedras. Entonces, creo que le salió un buen Arryfan. Mención especial para la atención y los reflejos que hay que tener, eso de milisegundos, para ver la hora y calcular la combinación. Porque es algo muy, es un detalle muy pequeño y a tener en cuenta ya hace mucha gran diferencia acá. Bueno, milagro de Dios, a Pyramid no lo envenenó la araña porque bueno, sí que ha estado de malas con él últimamente. Lo han envenenado por montones, esas arañas son trolerísimas con él. Mucho malo, mucho malo. Le salen de todas partes, y bueno, mala suerte, pero esta vez está teniendo buena suerte. Vamos a ver qué. Bien por Maxi, va a salir ya de nuevo a la pelea. A ninguno envenenaron, eso está bien. Ahora lo que vamos a ver en Pyramid es la pelea con el Nemesis. Wow, a ver. Vamos a ver cómo le va, tiene granadas tempranas. Se han salido en Early Powders, así que tiene las granadas de hielo. Vamos a ver. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cayó. Sigue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, esta es una perfecta pelea. Perfecto, eso no es nada fácil de hacer, hay que tener un timing muy bueno. Así que, props por el Pira, lo hizo muy bien ahí. Ahora vamos a ver a Maxi. Este sería un meme, como diría Spartan recién ahí en el chat que leí, que después de tanto tiempo intentando sacar el C-41, que lo saque ahora, ¿no? Sería algo tremendo. Bueno, aquí vemos el Maxi con una strat un poquito más safe. Vamos a ver si... Oh, falló un quickshot, le pegó un Nemesis una vez, dos veces... Bueno, no está malo. Bueno, está bien. No es malo, así que, bueno. Bueno, ahora seguramente vamos a ver la parte de Carlos y la gente que quiere ver yolos. Sí. La gente que quiere ver full yolos. Sí, exactamente. Vamos a ver al Pira. Yo creo que Pira, mira, hace yolos. Nosotros somos yoleros, que es... Yoloi, muchachos. Bueno, acá también, claro, hay que aclarar una cosa, ¿no? Que la gente hay veces que piensa que el cholo es de 25%, digamos, de posibilidades de salir bien. Pero en realidad es un 50%, porque uno cuando entra a la habitación sabe si el estante queda para un lado o para el otro de la pared. Entonces, dependiendo de eso, son dos posibilidades. Y de ahí hay que sea un 50-50. Exactamente. Vamos a ver, cuando llegamos más o menos a la parte, explicamos rápidamente en lo que consiste. A ver si el Pira lo hace. Si no, pues, no. Pero yo creo que lo va a hacer. Vemos a Claire en el Nemesis. Está un poco atrás, pero vamos a ver si se puede recomponer. Aquí puede pasar cualquier cosa con un One Cycle. Uh, se arregla. ¿Estuvo bien la pelea para Claire? El trolero, el gusano. Hasta que no pasara el gusano, la verdad que está todo muy indeciso. Oh, no, se me entraba. Ya, fuck. El Pira está jugando en su cancha, está jugando en casa. A ver, vamos a ver si hace yolo. Oh, se fue por el yolo, bien. Vamos a ver qué tiene. Entonces, dependiendo de la posición de... Oh, puede salirle 5-3-1. Puede salirle uno a otro. Oh, va a tirar el yolo. Puede ser 5-3-1. Bueno, vamos a ver, esperemos que sí. Vamos por ese yolo, vamos por ese yolo, vamos por ese yolo. ¡Uh! ¡Poxa! Vamos, Pira, con el yolo ahí. Oh, Maxi tuvo zombies. En el Carlos, no está nada bueno. Vamos a ver si el Maxi también hace yolo. Viene el Pira ahí. Oh, no, Claire lo están... ¡Uf! Pobre Claire, le dieron duro. Sí. Estos bichos son una jartera. Vamos a ver si el Maxi hace yolo. Oh, el Maxi fue por el yolo. Se va por un yolo, se va por un yolo. Se va por un yolo, se va por un yolo, eh. Se lo mordieron. A ver, ¿qué le sale al Maxi? ¡Oh! Puede salir los 5-3-1. Puede salir los 5-3-1. Vamos por ese triple yolo, muchachos. Quiero ver esos yoleros. Yolo, 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 yolo. ¡Uh! ¡Sí! También el respaldo agarra un yolo. Vamos, vamos. Estos muchachos están, pero, volando. A la gente de la ovación en sus casas, así, ¡ah! Está buena la carrera, muchachos. Vamos. Yolo, gasm. Todos los pocchamps que se están mandando en el chat, es increíble. Sí, sí. Vamos a ver cómo le va a Eclare. A ver si hace yolo. Y el triple yolo estaría increíble. Creo que es la primera en la historia que se hace un triple yolo en una carrera. Sería genial. ¡Tení por Uru y Oro! Simple yolo y con éxito. ¡Wow! Bueno, vamos a... Bueno, acá tocan zombies. Como tiene que tocar. Buenísima, Pira. Oh, Pira está jugando muy bien. Yo creo que puede estar no muy lejos de su PB. Está buena. Está jugando muy bien. Ya terminó Carlos. Creo que Claire hizo yolo también. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! 5-3-1 los tres. 5-3-1 los tres. Vamos a ver si le sale. Vamos a ver. Esto es algo milagroso. Esto es histórico si le sale. Están viendo... Están a punto de ver algo milagroso. ¡Oh, my God! 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 La verdad que si salía eso, esto era un momento épico para hacerlo un clip sobre clip sobre clip sobre clip. Sí, me imaginé tres yolo seguidos con éxito. Bueno, lástima ahí, pero... Lástima a Leclerc. Va a perder mucho tiempo aquí. Pero vamos que todavía se puede con un One Cycle, papá. Bueno, vemos a Pira de vuelta con Jill. Ahora, ven unas partes también que más RNG tiene, que es el puente y donde encontramos a los Hunters o Zombies. El Pira, como le tocaron Early Powders, tiene que coger el Meme Launcher o el Launcher para poder matar el boss final. Si no le hubieran salido Early Powders, no coge ese Launcher, pero coge unas granadas extra que hay ahí donde pasó. Así que, bien por el Pira. Vamos a ver a Maxi. Está llegando donde Jill. A salvar a Jill a la waifu. La kawaiifu de muchos. Bueno, acá iba a hablar un poquito sobre la historia del Resident Evil, porque cuando Jill termina, digamos, cuando Jill está acostada y durmiendo, supuestamente ahí aparece como que es el primero de octubre. Y no sé cuánto tardará, si tarda una noche o varios días en ir de Carlos y volver. Eso es lo que estábamos debatiendo el otro día con los chicos. Para mí creo que es una noche sola, o menos de una noche. Uh, al Pira le están dando... Al Pira tuvo mal RNG, le tocaron Zombies y Hunters. ¿Escuché eso? Sí. Sí, se escuché, Nevi. Y los Hunters le dieron duro, así que cuidado ahí. Sí, ¿no? Entonces, lo que decía el Nevi, ¿no? ¿Cuántos días serán? La verdad es que no sé. Pero sí, se supone que cuando Jill está ahí tirada es cuando pasa la Ritú, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, también hay que conservar un poco, creo yo, el tema de la historia del juego, para no perder su esencia. Para no olvidarse que es un Resident Evil. Y que, bueno, forma parte de esa infancia, ¿no? Y saber un poco del lore, de la historia, hace que no nos perdamos en una simple técnica, en una simple habilidad de spirroneo. Sí, exactamente. Aquí vemos que Alpira ya se dirige a por el gusano, una de las partes más complicadas del Ron. Vamos a explicar la dinámica. ¿Cómo se mata el gusano? Dígame, ¿cómo se mata el gusano? No, se mata así, se mata así, 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 así. El palo, dice Claire. Bueno, sí hay un meme con el palo ese, que tiene que poner Jill ahí. ¿No es buena con esos palos? No sé dónde te lo metes, se le tiene que meter el palo. Ese palo está medio oxidado, aparte. Si fuese un palo tranqui, ¿viste? Por ahí pasa, pero... Bueno, vamos a ver, este momento es crucial, fuerza a Pira, a ver si le sale el One Cycle. Vamos a ver si le sale o no, y explicamos en qué consiste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, el Pira! ¡Por favor! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡41! Imagínate que haga un récord aquí. ¿Cómo es el Su-41? Imagínate. ¡Oh, my fucking God, gente! ¡Oh, my God! El Pira está volando. Bueno, el One Cycle. Yo le estaba dando la oportunidad de hacer el Su-41 en este lugar majestuoso. Sí, sí, estaría genial. ¡Oh, no! ¡Lo envenenaron, güey! ¡No! ¡Ah, boy! ¡No! ¡La jinxíamos, muchachos! ¡No! ¡Qué cagada! ¿Cómo debe estar? ¿Cómo se debe sentir él, eh? ¡Qué putada otra vez la araña, weón! ¡Dios mío! ¡Oh, man! Igualmente es rápido. Es más rápido que... Sí. Ahora que acá le preguntamos si estaban PvP ahí porque tenía un buen run, eh. Yo creo que máximo unos más cinco. ¡Qué lástima, por favor! ¡Qué lástima! ¡No, man! Bueno, Maxi con dos ciclos... Sí, lástima, men. Bueno, rápidamente, el gusano puedes matarlo al principio si tiene buen RNG. Tiene dos posibilidades, buen RNG o mal RNG. Si te sale el bueno, le disparas, creo que son ocho veces nueve. Y si lo matas, tienes que hacer Quick Shots. Si haces todos Quick Shots, vas a matar el gusano de una y haces un One Cycle, con lo cual ahorras entre 20 y 22 segundos. Lo cual es increíble. O sea, imagínate un tiempo de esos en otro juego como Arry to Nevy. Sería una locura. Aquí se gana mucho tiempo. No, ahí creo que se popularizó tu canción, eh. Ahí de ti me estás diciendo, fuck this game, fuck this fucking game. Así se sabe, gente, pero acá tenemos a un compositor musical también. Yo me dedico a la música, Secret también. Pero Secret hace poquito estaba remasterizando y mezclando algunos Rage. Entre ellos Elpira, Refun, Nems. Y hizo una canción de trap, ¿no? Sí, sí, una canción meme ahí. A ver si la terminamos pronto para que la disfruten ahí. ¿Cómo va el progreso de esa canción? Ahí ya casi acabando. Ahí de todos los Rages de nosotros. A ver si luego hacemos un álbum de Rage. Bueno, uh, el Maxi Stank House. Incluso, ah, aprovecho de contar esto, que creo que te lo conté y lo conté yo en un stream. Que se me pegó tanto esa canción que mostraste en el preview. Que una vez tuve una cita. Y estaba de la mano con esa chica. Una cita. Y pasando por la plaza. Y de repente no teníamos nada que decir. Entonces yo empecé a acordarme de esa canción y empecé como a tararearla, ¿viste? Empecé así como... Dime que la conquistaste, por favor. Entonces me quedó así como, ¿viste? Y la chica como que se queda mirando. Como diciendo, ¿qué estás cantando? ¿Qué te pasa? Oh my god, me deschavó. Y nada, ahí es como que bueno. Dije, no, voy a dejar la friqueada de lado y le cambié de tema. Pero está bueno la anécdota. Sí, moraleja. No te juntes con Secret. Bueno, ya vemos a... Señor Pyramid en el puzzle del agua. Este RNG no es tan bueno. Tiene que ser... Cuatro, seis, ocho movimientos. Dependiendo del RNG que tengas. Hay cuatro posibilidades. Son High Empty, Medium Low, Medium Empty, High Glow. Los determinamos dependiendo de la forma que tiene, digamos, la figura inicial. Según eso, escoges una u otra forma de resolver el puzzle. En este caso a Pyramid no le tocó muy bueno. Pero bueno, aún así tiene bastante... Va por delante por bastante. Así que nada, va bien. Aparte le salieron gusanitos, así que... No, va muy bien este RNG. Es muy bueno para él. Lástima que lo envenenaron. ¿Aún así cree que puede llegar a ser su 41? No, no creo. Yo creo que con esa envenenada es muy difícil. Pero si no lo hubieran envenenado, yo creo que ahorita estaría en un gran pe... Oh, no, lo trollearon ahí en el zombie. Sí, es que este... Oh, mira, trollearon a Eclare por otro lado. No, ustedes... Se viene una gran parte importante acá, ¿no? El Hermi del ácido. Hay que ser muy preciso para hacer esta pelea. Vamos a ver qué le sale a Pira. Bueno, en esta pelea, las dos primeras válvulas... Podríamos decir que no son... Bueno, el... El tiempo en el que se demora en salir el ácido es RNG, lo cual es una locura. A veces puede salir lento, a veces puede salir rápido. Aquí van a matar a este Nemesis. Bueno, Pira por ahora con las válvulas. La va a abrir y el ácido tiene que caer sobre Nemesis tres veces. Entonces, hay una serie de movimientos que se hace para lograr esto, ¿no? Así que vamos a ver cómo le sale. Hay un poco de RNG en esto. Y vamos, buena suerte, Pira. Ahí empezamos. Una. Buen esquivada de látigo, esa fácil. ¿Qué hizo Pira? No, pero... Creo que se puede manejar ahí. Bueno, la salvó porque... Sí, sí, sabe, sabe. La salvó, sí, porque... En la primera válvula... Oh, ¿malar a RNG para el Pira? Claro. Vamos a ver cómo la resuelve. Oh, no, lo trolearon horrible. Maldito Nemesis, güey. ¡Qué pajero! ¡Qué pajero! Vamos a ver si la resuelve aquí. Vamos, Pira, vamos, vamos. No, mira hacia RNG ese ácido. No, my fucking god, Dios. Uy, qué troleada. Pero bueno, la resolvió. Ahora tiene que curarse y ya está. Igualmente, conociendo la pirámide, ya hubiese reseteado hace montones y nada. Sí, exactamente. Bien que se defendió ahí. Por eso digo, ¿no? Que también cuenta la habilidad de improvisación. Cuando pasan cosas raras, uno tiene que saber adaptarse a eso, ¿no? Como todo, como la naturaleza misma. Si el que no se adapta, señores, lo decía Darwin, se muere. Así es. Lo resolvió bien ahí el pirámide. Y ahora, bueno, ya se dirige a los Naked Zombies. Oh, lo cogió el último zombie, pero está bien. El problema es que no tiene mucha vida. Tal vez coja el último spray, o tal vez no. Y ya aquí se va para... Para... El último boss. Vamos a ver a Maxi con el Nemesis del ácido. Pero ahora bien. Vamos a ver qué le sale en la última válvula. A ver, buena esquivada. Bien, buena RNG para Rifan. Bien, perfecto. Buena pelea, eh, buena pelea. El Nemesis de Rifan. Perfecto. Bueno, Pira ya llegó aquí al final 2. Claire estaba un poco atrás, pero ya vamos a verle en su pelea con Nemesis. Yo la primera vez que jugué al Resident Evil 3 y era chico. Estaba acostumbrado a las voces de robot con voz aguda, así de mujer. Y cuando escuché la voz de robot de este, dije, ¿qué es un viejo que está hablando? Pensé que era un viejo el robot ese que habla sobre las baterías y demás. Lo mismo para el Arrifan, lo cogió ahí el zombie. Pero está bien. Nos acercamos ya a la parte final del juego, señores. Claire va por el Nemesis del ácido. Pira ya está en el final boss. Y Maxi, Arrifan, también va para el final boss. Vamos a ver cómo les va. Sí, le agarró el mismo Naked Zombie a Maxi Black. Igualito. Oh, no. A Maxi le salió el Naked Zombie Troll. You Bastard. Famoso You Bastard. Se va por 8. Así que vamos a ver qué pasa. Es difícil ver la pelea de Claire y también las de Pira que son tan justitas. No están muy pegadas. Pira creo que tuvo buena RNG con el bicho este. Creo que subió y ahora sí, no es buena RNG. Ahora debería bajarle ahí y puede dispararle. A veces te sale como a la izquierda y ahí se complica un poco. Bien, ahí Pira con los Quickshots. No tiene mucha vida, así que tiene que cuidarse porque no tiene curas. Acá puede haber alguna sorpresa, chicos. No, no, no. Por más bueno que sea. No puede tomar más daño el Pira. No hay que confiarse acá. Este Nemi puede ser muy troll. Bueno, parece que lo hizo bien, sí. Incluso el Cañón mismo puede trollear. Si uno se pone adelante puede morir. Sí, te puede pegar. ¿Qué? No, Eclare está medio, está muy peleado ahí, eh. A Eclare le tocó pésimo a RNG en ese Nemesis. No, están caos. No, ahora tiene que esperar a Nemesis y activar la válvula cuando esté cerca. Sí, es muy complicado porque si te fijas, el Nemesis ya no tiene cabeza, así que va como random, sus movimientos muy aleatorios. Así que puede hacer cualquier cosa. Ah, es verdad. No tiene cabeza. No, mira, aquí hay que trolle. La primera vez que me doy cuenta de eso. No te creo. Qué mala suerte la de Eclare. Headless Nemesis. ¿Qué es eso, güey? Bueno, Alpira, terminando ya. Segunda opción siempre, muchachos. Segunda opción, nada más que quieran darle stars. A ver si Maxi le da un stars. Un stars final. Bueno, GG para el Pyramid. Grandioso tiempo. Vamos a ver cuánto hacen en la GT. Time ahí, tiempo para Alpira. Maxi está peleando con el final boss. Ya casi, ya casi muere ahí. Y Eclare lo vemos todavía esforzándose aquí a ver si mata al Nemi. Es que es complicado cuando está así. Es mejor acercarsele a traerlo y estar seguro. No, Eclare está en danger. F por Eclare, muchachos. Rip por Eclare. Muy buena Rory, vale, vale. Muy buena Rory por parte de Claire. Sí, ese Nemesis es difícil. Eso pasa mucho a cualquiera. No es lo que decía. Es lo que decía. Sí. Porque uno por ahí está acostumbrado al reset. Hace como... Como que uno peca mucho de usar ese reset y después pasar estas cosas y... Y bueno, esto es lo que... Exactamente. Lo que es ese Nemesis es muy complicado. A veces te trolea, te sale mal RNG, no le pega el ácido, el ácido se demora. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa, así que... Grandioso run, señor Eclare. Congrats. Gran run. Vamos a ver... Bueno, tanto Maxi como Pira ya acabaron. GG ambos. Grandiosa carrera, muchachos. Vamos a ver los tiempos del IGT para ver quién ganó. Aquí lastimosamente nos tenemos que esperar todos los créditos, así que... Aprovecho, bueno, para decirles a la gente que esté en el chat. Mi nombre es Daniel, soy Nevermorex, estoy junto a Secret. Él tiene el World Record en Resident Evil 2, ya lo habrán visto. Y pueden seguirnos en nuestro canal. Los que no lo hayan hecho todavía, somos runers de Resident Evil. También hacemos algo de casual. Así que, bueno, pásense ahí y los esperamos ahí, eh. Ahí en la pantalla pueden ver todos los nombres de nosotros, los comentaristas y los runers. Tal como están ahí, pueden encontrar los canales de Twitch. Eclarebox, PyramidK o PyramidK, Arrifan, con el guión abajo. Bueno, a él sí le falta un guión abajo, 2236. El mío es Secret, tal como está ahí. El de Nevermore también está bien. Así que, porfa, muchachos, apoyar ahí a los runers, que cada vez somos más, cada vez crecemos más. Y cada vez hay más talento, ¿no? Así que, vamos a darle y que crezca esta comunidad tan bonita que tenemos aquí, ¿no, Nevi? Sí, sí, obviamente. Y también aprovecho para hacer una salvedad, que lo hice el run pasado y vuelvo a hacerlo ahora. Creo que mi nombre está puesto NevermoreX y unos corchetes con el ARC de Argentina. Mi canal no es así, es solamente NevermoreX, como está en el comentario que puse ahí. Así que, si quieren dejar el follow por eso, es esa corrección que hago, es NevermoreX. Tanto Claire, como Pira, como Arifan, Nevi y yo, Secret, hacemos runs, streams casi todos los días. Creo que los muchachos que han corrido, Mood, Claire, Reve, también hacen runs muy a menudo. Así que, nada, muchachos, gracias por ese apoyo, denle al follow ahí. Y, pues sí, vamos a ver qué tiempo hizo el Pira en el AGT, 42.05, buenísimo, casi un sub-42, buenísimo en este juego. Así que, felicitaciones Pira, seguramente que el ganador. Vamos a ver el tiempo de Maxi, de Arifan. Y ahora falta la parte de la entrevista, ¿no? Si quieren unirse. Ajá. Sería bueno sacar la melodía en la guitarra, ¿eh? Yo hace poquito estaba practicándola. Sí, de hecho. Ya la muestro en alguno de estos streams. Con el Maxi, que también se va a comprar un tecladito ahí. La hacemos una colaba. Claro, y que también, aprovecho de decir que también queda pendiente hacer el unboxing del Resident Evil 2 en japonés que me trajeron desde Japón. Ajá, sí. En estos días, con todos los stickers y demás, así que todavía falta. Pero bueno, voy avisando, al que quiera unirse en estos días, le voy a avisar. Bueno, el Maxi hizo, vamos a ver. Poggerinos, 43.15. 43.15 es grandioso tiempo. El PV de él está como 20 segundos más, o sea, time save de eso, así que es buenísimo. Felicitaciones a Rifan. Tenemos al ganador, el señor Pyramid. Primer puesto, luego a Rifan y luego a Eclair. Felicitaciones a todos. Grandiosos runners, grandiosos runs. Buenas carreras, muchachos. Muy bien. Yo me tomo unos cinco minutos de descansito. Vuelvo para el tema de la entrevista. Pero por si no llego a hacer tiempo, ¿te ocupás vos de eso? Sí, no hay problema, David. Un segundito. Ya vuelvo, chicos. Muchas gracias por todos y... Bueno, muy bueno todo. Listo, mami. Sí. Aquí esperamos al Fantasmin a ver qué nos dice. Y traemos a los muchachos a preguntarles cómo les fue, cómo se sintieron. Hola. Hola, Rifan. Bienvenido. Hola. Sí, sí. Sí, estaba un poquito... Un poquito. Tenía un poquito de bronca porque me salió el mejor a Renji y jugué muy mal. Pero tuviste un gran tiempo, men. Un gran tiempo te salió. Sí, sí, pero me salió. Me salió. Puse el primer código Star. Me salió a Yolo Adravil. Yolo 531. Yolo... ¿Qué más hice, Yolo? No sé. Todos los Yolos que podías hacer los hice. Sí, con Pyramid y vos hicieron Yolo al mismo tiempo. Los dos tuvieron el Yolo success ahí. Estuvo loquísimo, men. Me salió un cambio. Me salió un cambio. Las 11 en el puzzle. Sí, qué ron tan... Todo lo mejor. Y no lo pude concretar. ¿Tuviste el gusano buen a Renji? No vi. El gusano fue un buen a Renji y dropeé un kickshot. Guau, men. ¿Quién es ese ron? Sí, sí. Estaba bendito. Dice el One Cycle y me envenené la araña, men. Sí. Pira, pira. ¿Estabas en PVPace en el One Cycle o cuánto estabas? No, de hecho estaba... Hasta la farmacia llevaba un Pace de locos. Estaba como menos 7. Y la torre del reloj llevaba como menos 10, creo. Estabas jugando bien. Acá estabas celebrando por el One Cycle y luego la araña, men. ¡Guau! 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 ¿Y qué, Claire? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó con ese Nemesis de ácido? Bueno, en realidad fue como... Salieron malos en Renji casi todos los ron. Fue como que... Salieron dos cambios, pero... Después ya fue el... ¿Cómo se llama esto? El Carlos. Ya tuve un mal YOLO. Sí. Sí, yo vi que intentaste hacer el YOLO y salió la que no era, men. Claro. Y la farmacia igual tuve Adravil. Hice Adravil primero, yo me acuerdo. Y después me puse Saspin. Y claro. Después ya me salió Aquacure. Aquacure, no. Y fue como lo que menos sé tibiar en esa farmacia. Ajá. El Maxi que YOLO a Adravil y le salió. Y claro. Después ya el One Cycle. O sea, de partida ya el gusano. Fue como malos en Renji también. De hecho me salieron bien los Quichos, pero... Fue como que... No, no te creo. Sí. Después salieron... Bueno, antes de eso ya aparecieron los Zombies. En el pasillo. Los Zombies y los Hunters. Sí. Y en el... En el Nemesis de ácido, ¿qué pasó? La... Sí, me tocó... Me tocó el malos en Renji. Y no me lanzó el lástigo nunca. Y te perdí como... Iba a ser un Sub-42 así por mucho además. Sí, yo vi. Ahí te fue como... Y a Yapira y a Claire, por eso. Sí, de hecho en el... En el Nemesis ahí del ácido fue como... Bueno, los dos tiros salieron las dos válvulas. Pero ya después de la tercera ya fue como que... El Nemesis como que se tiró un poco para atrás. O sea, como que... No se adelantó lo suficiente en realidad. Fue como un mal en el que... Lástima, lástima. Maxi... Maxi le salió bien ese Nemesis, ¿eh? ¿Cierto? Creo que... El del ácido, sí. El del ácido fue muy bueno. Y el del ácido... Y al final también. ¿Qué más, muchachos? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué es diferente hacerlo en carrera a hacer runs de receda cada rato? Yo estaba más tranquilo. A mí me salió una ciudad tremenda. O sea, tremenda. ¿Estabas más tranquilo ahorita en la carrera? Sí. Oh, nice. Es bueno. Sí, a veces como que nos va bien en las carreras. No sé por qué, como que... Pero igual, Fiji, chicos, muy bien. Hicieron buenos... ¿Cuánto hiciste tú, Clarebox? Yo morí en el Nemesis del ácido. Ah, bueno, no importa, brother. Sí, hay que alarma. Igual estuvieron reñidos mucho, así que... Buen trabajo, muchachos. Fue muy bueno. No, pero por lo menos estuvo divertido, así que... La idea de todo es que nos divertamos en esta run. Sí, exactamente. Y también más que nada los chicos que nos están viendo acá. Sí, exactamente. Y ahí van mejorando y generando más experiencia. Eso es lo importante. Sí. Así que... Vamos a ver el señor Fantasmin que nos dice. ¿Quieren agregar algo más de pronto, muchachos? Acerca de los raros. Gigi, everyone. Una buena carrera, chicos. Bueno, ustedes dos ya... Sí, buena carrera. Muy bien. A ver, ¿por qué a la gente le gusta tanto este juego? ¿Qué opinan? ¿Por qué hay tantos viewers de este juego? Yo creo que por el factor... El factor a RENGIN es divertido, ¿no? Porque siempre tienes la... El ansia de qué será, qué será, qué será. ¿Va a ser 5-3-1? Sí, de hecho, así estábamos. Así estábamos todos cuando estaban haciendo Yolo Carlos, como que... Yolo, Yolo, Yolo. Le salió. Sí, 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 yo estaba viendo el chat de reojo y sí, veía que estaban todos re locos. Porque yo lo cago. Es el momento que estaban esperando. Y salió, y salió. Sí, o sea, como que en la carrera en general, como que en la farmacia ya que uno adivina a Aquacute, o sea... Por lo general siempre es así. Después a Draville le pongo que... Ya como que ese es como el primer hype que uno ve cuando... ¿Qué va a ser? ¿AquaCute va a ser a Draville? ¡Oh, Aquacute! ¿Fuiste a Aquacute? ¡A Draville, no! ¡A Draville, no! Sí, cuando Arifan, yo le iba a dar a Will y todo el mundo... ¡A Draville, sí! ¡No, eso no! Bueno, son frases que ya van dejando el juego, pero... Esto todavía continúa, así que... Mucha carrera por delante. Bueno, muchachos, ¿y cuáles son sus planes para el juego? ¿Qué planean seguir jugando, grindeando? ¿Cuáles son sus objetivos de PB? Cuéntenme. Sí, promociones yo un poco. Yo ya lo sabe todo el mundo. Cuéntenos, cuéntenos. ¿Sub41 para el Pira? Yo de momento tengo aspirado a tener el Sub42. Y después ya me delante ver si es que continúa haciendo run de este juego o continúa brindándolo. Pero siempre... Lo ideal sería como estar entre los mejores dispuestos. Perfecto. Para mí lo mismo, el Sub42. Y dependiendo de cuánto tiempo me lleve, el Sub41 quizás. ¿Por qué no? Claro. Siempre hay que seguirle dando. Bueno, el señor Pira, ¿usted qué opina de, digamos... La barrera entre el 41 y el Sub43? Ahí como que uno se empieza a detener, como que empieza a encontrar más dificultad. ¿Qué cree usted? ¿Cuánto le tomó como en pasar esa barrera ahí? Sí, yo creo que más que una barrera de RNG es una barrera de ejecución. Yo pienso que ya cuando llegas a los 42 minutos, lo que tienes que hacer es mejorar. Mejorar como jugador. Y sí, Sub42 llega con eso. Porque recuerden que aunque hay RNG, hay mucho RNG. Si uno no controla las mecánicas básicas del juego, no las domina, pues va a ser difícil, ¿no? Pero todo con práctica, todo con práctica, chicos. Si todo se puede. Sí, exactamente. Es practicar, mejorar la parte de uno, ¿no? Porque, digamos, incluso con mal RNG, uno podría lograr un 41, ¿no? Sí, sin problema, sin problema. Listo, perfecto. A ver, vamos a ver qué nos dice el señor Fantasmín. ¿Alguno de ustedes va a comentar en la siguiente carrera? No, ya no. No. Listo, muchachos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Grandiosas carreras, felicitaciones. Y nos vemos ya en el chico. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias a todos los que estamos viendo. Saludos a todos. Bye. Chao, chao. Love me much.